Hola amigos de YouTube, esta es la tercera parte de como armar a Kurozuke de Oriyomin 3D Ya saben mi nombre, soy Sikri y comencemos Empezaremos las otras piezas, estas de la siguiente manera El siguiente que vamos a hacer, vamos a meter unas piezas extras adentro de las piezas para embonarlas a la que sería esta pieza Para que quede de esta forma De esta manera va a ser lo que quedarán los pies del Kurozuke Es un diferente diseño a como lo tenía en el primer diseño que hice Que es así Se hace una circunferencia y se pone otra base y se pega con resistor Yo creo que de esta manera sería más sencillo Ya saben Que se colocan piezas para sellar los pies Para que no se desembolúe Y de esta manera quedaría Lo siguiente que vamos a hacer, van a ser los brazos Seguimos los desarmó, pero es cierto Ahorita les enseñaré a como armar las brazos de Kurozuke Tenemos que tener tres azules Y añadir dos de esta manera Para que vaya quedando Para que vayan quedando sus brazos Que necesito Que necesito Oh 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 Estas son las piezas para que quede de esta manera Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a meter dos piezas De esta manera Y tres acá arriba Seguimos con dos piezas Tercera fila de los amarillos Y cerraríamos de esta manera A modo de que quede de esta manera Amigos Ya tenemos los brazos y las piernas Bueno amiguitos Ya eso sería todo En el siguiente video tutorial Les enseñaré a como hacer la katana Y la coleta de Kurozuke Bueno eso sería todo Si les gustó el video denle like Compártanlo Comenten Y etc Dejenme las sugerencias en los comentarios Y si ustedes quieren ver como Las partes anteriores de los videos Les dejo los links en la descripción del video Para que ustedes los puedan ver Si sigues así que va Contigo yo no me caso Y de hecho no eres especial Un misterio inculto que descontrar Subtitulado por Jnkoil